Hola a todos, ¿qué tal? Soy Rodrigo Pérez, soy profesor de patinaje de carreras de la Corporación Municipal de Deportes de Puente Alto y nos encontramos en el patinón de Hormovía Independencia con el equipo menor de patinaje de velocidad. En esta oportunidad les vamos a mostrar tres ejercicios básicos de patinaje de carreras, los cuales los vamos a dejar a continuación para que los puedan disfrutar de sus ensuas. El ejercicio que están viendo a continuación se llama slalom, al igual que en el esquí, consiste en transferir el peso del cuerpo a la pierna de apoyo. En este caso tenemos apoyo bipodal y consiste en el fondo que tú tienes que transferir la masa para dejar el pie que va a empujar libre de peso para poder traccionar con la mayor fuerza y el patín que está en contacto con la pista hace un recorrido que pasa de tu ángulo interno hacia el ángulo externo para traccionar mayor cantidad de pista posible. No sé si se entiende, aquí el chico por ejemplo va empujando con los dos patines hacia ambos costados. Cuando tú lo haces con un solo apoyo, con un solo pie, el recorrido que tiene en la pista es mayor, por ende vas a generar más fuerza, vas a generar más velocidad. Siempre tiene que ir acompañado con el braseo, ¿no es cierto? y el movimiento pendular del cuerpo. El ejercicio que estamos viendo ahora es un ejercicio específico de curva y el objetivo en este ejercicio es lograr desplazamientos laterales apoyando las cuatro ruedas en el patín. ¿Por qué tenemos que apoyar las cuatro ruedas? porque así generamos mayor tracción, al generar mayor tracción estamos más estables y también generamos mayor velocidad. El ejercicio cólmica de empuje lateral con el pie externo, empuje lateral cruzado con el pie que va al interior del giro y braseo, manteniendo siempre nuestro centro de gravedad bajo y que vendría en este caso siendo la cadera. Bien, ahora estamos realizando entonces el ejercicio transferencia en velocidad, ya el primer ejercicio que tiene que ver con el balanceo y la transferencia del peso y el ejercicio de curva. Como pueden apreciar, aquí en la recta se va a ver el momento en que los chicos quedan en un solo apoyo y como el peso del cuerpo se carga en ese pie dejando libre la patada de empuje. Espero que les haya gustado esta pequeña pincelada de lo que es el patinaje de carreras y me gustaría dejarles invitados a todos ustedes a participar de los talleres municipales y también de los clubes que funcionan acá en el patinador municipal. Nos vemos, saludos y hasta la próxima. ¡Gracias!